Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que te mantengas bien informado. Ante el primer lugar en que se encuentra el estado de Guanajuato respecto al número de menores de edad que son asesinados a nivel nacional, la organización IMA pidió mejorar las condiciones de vida para el ejercicio de sus derechos humanos. De acuerdo con el índice delictivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al 2019 el estado de Guanajuato ocupó el primer lugar con mayor número de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidios. Rebeca Guayo, coordinadora del área de investigación, explicó que en este periodo al menos fueron 2.026 casos de homicidios donde las víctimas fueron menores de edad. La Defensora por los Derechos Humanos detalló que esos casos representan el 15.2% del total en el país, cuya cifra llegó a 13.337 menores víctimas de homicidio. Los coches incendiados ayer en varios puntos de la región Laja-Bajío son respuestas a operativos, aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, quien señaló, se trata de presión por parte de grupos criminales a la que la autoridad estatal no va a ceder. Al final de su discurso en el evento ante integrantes del Consejo Directivo de la Industria Manufacturera, informó que las respuestas fueron tras operativos, aunque no precisó la razón de ellos. Fue Sofía Huet López, comisionada de la Unidad de Análisis y Seguridad, quien en entrevista precisó, se trató de un operativo desplegado ayer en Juventino Rosas, mismo que no fue para capturar al marro. Explicó que todo derivó de un reporte de un coche robado, una vez que se desplegaron las autoridades, hombres armados respondieron con armas de fuego. Aunque el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, declaró que se tomarían medidas penales en contra de las mujeres que realizaron pintas en algunos monumentos de la ciudad, el alcalde de León, Héctor López Antillana, aseguró que no habrá ninguna represaria. Además, destacó que en el caso de León, los daños registrados no fueron graves y precisó que las presuntas acusaciones o daños fueron derivados de ciudadanos que se sintieron afectados y no de una orden directa del Ayuntamiento leonés. El alcalde señaló que el daño fue tan menor que ya quedó limpio. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información.